Continuamos aquí con el Diario 35 y como le decía, ya tenemos invitados aquí en el piso. Los vamos a presentar, porque es un equipo importante con el que vamos a estar conversando. Erika Tejada, ella es el coordinador, es el equipo de Linaiza. Vamos a empezar por allí, ¿no? Vamos a presentar a Erika Tejada, ella es coordinadora hospitalaria. ¿Cómo estás, Erika? Bienvenida. Basilio Politis, también del equipo de Linaiza. ¿Cómo le va? Y el doctor Fernando Sarmiento, también coordinador de Linaiza. ¿Cómo le va, Fernando? Bueno, está bien, muy bien. Bien, un amigo de la casa, porque ya nos estuvo visitando. Muchas gracias. Bien, bueno, la idea era, con su visita, aclarar todos estos temas que han surgido luego de que se diera ya sanción a lo que se ha denominado Ley Justina, ¿no? Por el nombre de esta chiquita que murió mientras esperaba un órgano, ¿no? Para someterse a un trasplante. Queríamos que empecemos detallando cuáles serían los cambios reales que hay en la norma de donación de órganos, a partir de esta sanción, de esta ley, ¿no? Bueno, esta ley se sancionó el día miércoles. Sí. 100% de todos los diputados y, bueno, lo había pasado en senadores. Así que, ya, bueno, está sancionada. Ahora faltan 90 días para que aparezca el boletín oficial. En estos 90 días vamos a tener múltiples reuniones con INCUCAI, Ministerio de Salud de la Provincia, la Nación, que son los entes que regulan toda esta actividad. Y determinar punto por punto esta ley, que es bastante amplia, para ver cómo se va a trabajar, cómo se va a implementar y, más específicamente, que hay en AISA en la provincia. Claro. Esta ley, digamos, lo que yo, lo que estoy comentando en los medios y a nuestro criterio, que hoy me acompaña este gran equipo, es que ya venimos nosotros trabajando en estos puntos. Esto no es algo nuevo, es algo que se viene trabajando hace más de 10 años. Lo que pasa es que antes no estaba plasmado por ahí en una ley, pero sí está en los protocolos generales de INCUCAI, esto ya se venía haciendo. Acá el punto más relevante de esta ley es, por ahí, lo que es el tema de que todos somos donantes y que lo están tomando como si fuera una obligación, y no es una obligación, es ponernos de cara, digamos, a la situación, a ver, somos donantes, no somos donantes, estamos informados. Tomar conciencia. Tomar conciencia, porque a cualquiera nos puede tocar estar de un lado o del otro. Es más probable que estemos al lado de la lista de espera, que podamos ser donantes. Entonces, recapacitar, y no solamente cuando un familiar o alguien tenga un problema de este tipo, salgamos ahí a pedir ayuda, salgamos a todos los medios, sino que tomemos una base desde un principio con fuertes pilares para que la sociedad de San Juan, en este caso, seamos donantes. Ese es el mensaje y de cómo nos estamos abordando nosotros en nuestro equipo para retomar, porque este tema ha surgido nuevamente, se ha vuelto a hablar de la donación, y tomar entonces todos los puntos que tiene esta ley para reactivar y solicitar, no es cierto, la ayuda de todos, del ministerio, del gobierno, de los periodistas, porque ustedes también son una parte muy importante. Y la ley ahí menciona un ítem del compromiso, de la responsabilidad de los medios de comunicación con respecto a la ley de donación. Usted dice que ya estuvieron trabajando hace 10 años, vienen trabajando con algunos. ¿En qué punto se venían trabajando? Bueno, lo que faltaba era el cambio de que todos son donantes y sin necesidad de expresarlo. Pero ¿en qué punto se venían trabajando? En todos los puntos, por ejemplo, en este punto, de que todos somos donantes. En el 2006 cambió la ley, o en el 2005, no recuerdo bien el año. En el 2005. En el 2005 pasamos a ser todos donantes, salvo que manifestemos lo contrario. La ley del donante presunto. La ley presunto, la 26066. Pero bueno, esta ley se ve que venía con más fuerza, con más emoción, y bueno, ha tenido mayor repercusión. Pero también ha cambiado un ítem de que si no queremos ser donantes, no tenemos que manifestar que no somos donantes. Ese es un punto de referencia. Antes era al revés, o sea, teníamos que manifestar que sí éramos donantes. Sí, ahora también se puede manifestar que sí o que no. Ah, lo pueden manifestar también. Pero los familiares podían decidir, claro. Ahora los familiares no deciden al final si es donante o no. ¿Cuál había sido la última voluntad del fallecido? O sea, que seguía respetando la voluntad del fallecido. No la había dejado tal vez por escrito, ¿no? En un acta, una constancia por escrito, pero sí se lo había comunicado a la familia. O en su vida había tenido una actitud de relación de ayuda hacia los demás. Era donante en sangre, ayudaba a sus amigos. Entonces la familia ahí nos traducía la voluntad de él, que no había dudas de que él tomaría la decisión de donar, ¿no? O al revés, de que no, era una persona que tenía miedo a las intervenciones quirúrgicas, no concurría al médico. Entonces, bueno, ellos creerían que no. Y así, ¿no? Se preguntaba la última voluntad en realidad. La ley lo que ve, lo que se ha analizado, es sacarle esa responsabilidad a la familia. Claro, porque encima hay que comprender la situación, ¿no? Acaban de perder un ser querido y por allí ustedes, bueno, también tratan de hacerles entender la importancia de donar los órganos. Es una labor muy fuerte la que hacen ustedes en ese momento justo, ¿no? Es muy importante. Exacto, pero yo siempre digo que la donación no depende de una entrevista familiar, que la ARI-NAIS exclusivamente, sino que desde que ocurre el accidente, generalmente son accidentes o de tránsito o accidentes cerebrovasculares, que son los ACV, desde cómo el paciente comienza desde que se le pasa este momento grave, hasta que es trasladado al hospital, el hospital, la recepción, cómo se atiende. Ahí ya comienza la comunicación, la entrevista que le hace todo el personal de salud, el hospital donde esté o la técnica privada. ¿Cómo lo toma el familiar cuando dice, bueno, su familiar es donante? ¿No es medio como, digamos, cómo se puede decir, como medio chocante esa noticia? Lo que pasa es justamente lo que decía el doctor. Desde el ingreso, el informe familiar no es feliz, no damos buenas noticias. Entonces la familia ya viene con un informe médico de que no hay posibilidades de vida. Que tenemos un estado crítico, un paciente crítico, sin criterios, quirúrgico, por ejemplo, del neurocirujano no puede ser intervenido porque no tiene criterio, porque el daño es irreversible. O sea, se le viene hablando de frente con el diagnóstico. Así que ellos vienen haciendo un proceso. ¿Y esa conversación está a cargo de ustedes o hay un grupo de profesionales, de psicólogos que va conversando justamente la situación a la que pueden enfrentarse? Sí, siempre está el apoyo de la institución donde se encuentre el posible donante. Claro. En este caso. Trabajamos fuertemente capacitando a los equipos de salud, tanto pública, a la parte pública como privada, y fortaleciendo a este personal profesional que trabaja de manera directa con este posible donante y su familia. y los vamos capacitando para que estén y colaboren en el proceso. Así que es un trabajo en equipo. ¿Y el sanjuanino es accesible a donar, es solidario? Tanto a órganos como a sangre o lo que haga falta. Sí, sí, el sanjuanino es solidario. Lo que falta es apertura a la información. Claro. Sí, porque por allí también hay muchos mitos. Exacto. El tabú en torno al tema, que por ahí le ha generado la desinformación. Ahora que están muy en moda las redes sociales, por allí se difunden muchas cosas que son falsas, hasta noticias falsas. Y eso no ayuda a concientizar a la gente. Exacto, exacto. Nosotros vemos, por ejemplo, en años que se viene trabajando, como dice, en la reglamentación, en INCUCAI, se viene haciendo todo prolijo, junto a las ONG y las asociaciones que apoyan esta actividad. Y una noticia mal dirigida o por ahí mal intencionada nos tira abajo todo un trabajo y vemos nosotros la repercusión a posterior en las donaciones. Así que por eso siempre es el llamado a todos de comprometer una sociedad donante y que antes de publicar algo nos avisa a nosotros, nosotros estamos dispuestos de informar, de ayudar en la información que necesita. Y justamente voy a aprovechar para decir que se está trabajando con INCUCAI porque estamos programando una capacitación para los medios de comunicación. Ya la vamos a estar informando, pero va a ser a fines de agosto. A fines de agosto. Para que todos, digamos, a través de esta nueva ley, empecemos a trabajar como dice la ley. Sí, y en esta ley está explícito el tema de lo que es la capacitación y la difusión. Claro, para hacerlo de forma responsable. ¿Es larga la lista de espera acá en San Juan para recibir donaciones de órganos? Y la lista de espera, en la actualidad hay 233 pacientes que están en la lista de espera, de los cuales 51 son de córnea y los demás son de órganos, ya sea renal, corazón, hígado y pulmón. Tenemos también un pancreático. Esta lista sufre modificaciones. Yo ayer he visto esta lista, quizá hoy hay dos o tres personas más o dos o tres personas menos. Claro. Porque tiene sus variaciones. En Argentina hay 11.000 pacientes que esperan un órgano o un tejido y esos 11.000, 8.000 están esperando un órgano. Me dijo, ¿cuál es el principal órgano? El riñón. El riñón. El riñón que por el tratamiento dialítico, bueno, mantiene el paciente a través de la diálisis un gran tiempo en lista de espera. Hay pacientes acá en Argentina, no sé si es uno de los récords, pero han pasado como 20 años en un tratamiento dialítico y sin posibilidades de ser trasplantado. Y acá en San Juan, el hospital Rawson, ¿está preparado para qué tipo de donaciones de órganos? Tenemos, bueno, en San Juan y en la provincia hay dos equipos de trasplante. Digamos, uno es público, que es el de hospital Rawson, para trasplante renal y el de la crítica del castaño. También tenemos, bueno, las clínicas para trasplante de córneas. Y sí, sí, la verdad que digamos, un equipo bien preparado, digamos, siguiendo los alineamientos del INCUCAI central y se trabaja, digamos, en relación de órganos. Nosotros, nuestra tarea con los equipos de trasplante es fiscalizar todo el proceso que ellos hacen, ¿no? En esto de, desde la evaluación del posible paciente que se va a trasplantar hasta que termina con el trasplante. Así que esa es nuestra tarea, fiscalizar que el proceso se haga de acuerdo a la ley. Bien. Y la verdad que sé que han trabajado, por notas que hemos hecho, han trabajado muchísimo, ¿no? Desde el hospital Rawson, en este sentido, para poder ser, para que en la provincia se puedan realizar los trasplantes y no que el paciente tenga que sufrir eso de viajar a otras provincias, a otros centros, pasar mucho tiempo lejos de su familia, ¿no? Exactamente, que eso es lo que se ha venido haciendo un trabajo de varios años. En el 2010, cuando, bueno, estaba en ese momento Fernando Mongeo, que fue un gran amigo mío, comienza con todo este tema y se logra aprobar el equipo en el 2013. A posteriori, bueno, se revisa un trasplante y todo un tiempo que pasa en preparación el equipo. Y en el 2016, bueno, se reactiva, se migran por una decisión ministerial pacientes que pertenezcan a la lista de espera del hospital Rawson. Entonces, empiezan lo que ha pasado estos dos últimos años, a haber trasplantes. Entonces, el año 2017 hubo 10 trasplantes renales, en el 2017, 11 trasplantes. Ah, bien. Entonces, se viene trabajando fuertemente y la idea es que esto es una actividad, es un tratamiento médico más que le tiene que brindar salud pública y que, como dijo recién, darle la posibilidad acá a San Juanino de que no tenga que irse a otra provincia porque pierde el trabajo, pierde familia y es un gran, es un gran, a pesar de estar pasando un momento difícil, se les agrava aún más por la parte económica, bueno, todo lo que uno se pueda llegar a imaginar cuando se tiene que ir a otra provincia a estar un mes, dos meses o por ahí no saben cuánto tiempo puede demorar. Y también se está trabajando fuertemente en la creación de unidades, por ejemplo, en el Hospital Marcello Quiroga se ha creado el año pasado una unidad de insuficiencia cardíaca, esto es tener mayor detección en estos pacientes para, en conjunto con un trabajo, trabajando con el Hospital Italiano, la parte de trasplantes cardíacos, bueno, se están migrando los pacientes, se está haciendo esa unidad para en un futuro empezar con otro tipo de trasplantes, igual que la parte pátila también, hay una fuerte idea de hacer una unidad para en un futuro, no sé si es muy cercano, muy lejano, bueno, poder tener acá en la provincia otro tipo de trasplantes. La verdad que sería fantástico, ¿no? Porque también esto nos da la pauta del interés que hay desde el Ministerio de Salud Pública, desde el gobierno, desde los médicos, ¿no? En capacitarse, en hacer el esfuerzo y en conjunto lograr esto que es un avance importante para la medicina de San Juan, no solo para los pacientes, ¿no? Sino para que ustedes como médicos, como institución, en los hospitales públicos estén reconocidos, ¿no? Tengan esa posibilidad de tener esa puesta en valor también, ¿no? Exactamente, hay grandes profesionales, hay recursos humanos muy capacitados, también la parte material, tenemos un hospital, a ver, no es por, pero es modelo a nivel, no sé, diría mundial, porque yo he tenido la posibilidad de estar en otros lugares, en Europa, por ejemplo, y el equipamiento que tiene el hospital Rawson y específicamente la terapia intensiva y quirófano son de primer nivel. Sí, también sería bueno aclarar también el tema del aporte tecnológico que se hizo a través de Incucai y Naisa con la incorporación del Luminex para el laboratorio, digamos. Acá Incucai, bueno, regula toda la actividad transplantológica, por eso son muchas cosas que se pueden llegar a explicar, no sé si ahora es el momento, pero Incucai regula todo lo que es la parte del laboratorio con los análisis de histocompatibilidad, está regulado por el Incucai. La compatibilidad es cuando uno tramplanta un órgano de una persona a otra persona, hay que analizar bien la sangre y si es compatible o no, eso lo hace un aparato que los regula el Incucai, en la provincia lo tenemos, el laboratorio de los que está en Rauzo está habilitado para hacer esto. Es una de las adquisiciones en apoyo de Incucai hacia el Hospital Rauzo. Claro, sí. Porque recordemos que no todos pueden ser donantes, justamente, por algún falla en algún órgano, que no sea compatible también. Exactamente, el primer requisito es la compatibilidad, así es. Entonces ahí podríamos derribar un mito de que por ahí piensa la gente que, bueno, sacarle un órgano a cualquier y ponérselo a otro y listo, se terminó, dame la plata. Eso es totalmente mentira porque primero hay que hacerlo en un lugar, en un quirófano, después hay que tener un equipamiento para saber la compatibilidad porque si uno pone tramplante un órgano que no es compatible, no sirve. No se echase al barco. Claro, se echase inmediatamente. Son todos criterios médicos muy rigurosos y lo que es el operativo, el proceso de la aduanación al trasplante es complejo, intervienen más de 200 personas. A eso le iba a preguntar cuál es el trabajo de ustedes una vez que ya tienen el órgano. ¿Cuánto tiempo pasa desde que tienen el órgano hasta que se realice el trasplante? Y depende del tiempo de isquemia del órgano ablacionado. Desde que se ablaciona el órgano tiene un tiempo de duración, que nosotros en el quirófano ya se hace un proceso de isquemia fría, se le llama al órgano, se lo irriga con un líquido especial y se lo transporta en frío y depende del órgano, es el tiempo, el que más dura es el riñón y el que menos tiempo tenemos desde la ablación al implante es el corazón. Claro, tiene que ser más inmediato. Más rápido, claro. Doctor, aprovechando que ustedes están aquí hablando de mitos, por ejemplo, para que usted nos explique y nos asesore bien, una persona que entra por alguna situación de salud o algún accidente, supongamos el hospital Rawson, que es el servicio de urgencias, es el más concurrido. Es el servicio, digamos, de la provincia del neurocrítico. Es el servicio de urgencias, ¿cuál es el procedimiento para saber si esa persona realmente puede donar órganos y, digamos, para saber en qué momento deja de tener vida, digamos, y puede ser factible de ablacionarle los órganos? Claro, una vez que ingresa el paciente, obviamente que el paciente es trasladado al hospital para salvarle la vida, porque si no, no sería el fin de trasladarlo al hospital. Desde que ingresa al hospital, los médicos de urgencia, que están capacitados y preparados para hacer esta atención de este paciente grave que viene, se hacen todas las medidas necesarias para mantenerlo con vida. O sea, ¿cuál es esta medida? Es intubación, se conecta un respirador, se le hacen vías para pasarle líquido y medicación para mantenerlo con vida. Esa estabilidad se logra en urgencia. Nosotros todavía no participamos porque nadie, no estamos todavía en conocimiento tan inmediato de que esté ingresado un paciente con posibilidades de donar. Claro. Una vez que el médico realiza toda esa estabilidad, lo logra estabilizar, se le hacen todos los estudios de diagnóstico por imágenes, análisis de laboratorio, ecografía, para ver, hacerle un diagnóstico y si tiene posibilidad de ser operado o no, para salvarle la vida. Todo esto es para salvar al paciente, ¿no es? Sí, sí. Porque acá se va a derribar un mito cuando termine de contar todo esto. Entonces, una vez que el paciente es evaluado por distintos especialistas, generalmente el neurocirujano es el que evalúa y dice si puede ser operado o no puede ser operado. Si puede ser operado, quiere decir que tiene posibilidades de poder llegar a sobrevivir de lo que le ha pasado. Va a quirófano y de quirófano se traslada a la terapia intensiva. Y si no puede ser operado el paciente, porque en un estado gravísimo, la estabilidad se sigue en la terapia intensiva. Aclarar también que hay pacientes que no son operados porque justamente no es necesario la intervención. Bueno, ustedes en su relato hablan de derribar muchos mitos debido también, como empezaba en la nota, sobre la falta de concentración, de comunicación. De información. Exactamente. Más allá de los muchos trabajos que han realizado ustedes, todavía falta mucho para llegar a la gente. Lo que pasa es que esto es un tema médico, ¿no? Estudiamos muchos años para poder entender todo esto. Entonces, la comunidad no lo va a entender. La información que le podemos brindar no llega a cubrir todo lo que es un proceso tan complejo. Es igual que si opinamos las leyes, obviamente los abogados van a saber más, ¿no? O sea, no es un tema de opinión, es científico esto, es algo científico. Entonces, hay que estar bien formado para poder estar en este lugar, sino también para hacerle llegar a la comunidad aquellos aspectos que necesitan saber, ¿no? No más complejo porque para eso tienen que ser médicos. Entonces, es un tema, es un tratamiento donde la comunidad tiene la decisión, ¿no? Es un tratamiento médico totalmente posible, pero sin la decisión de la comunidad no se puede realizar. Entonces, ahí confrontamos dos realidades, ¿no? El tema científico, profesional, de formación de años y la comunidad. Claro. Entonces, bueno, ese enlace no es el que siempre se quiere lograr para que haya más ganancias. Entonces, yo para culminar lo que estaba hablando, era que todo este proceso se culmina en la terapia intensiva, ya sea favorablemente si el paciente va evolucionando bien o si el paciente va evolucionando a la muerte en cefalo. Que todo el diagnóstico se continúa posterior a una terapia intensiva. Un diagnóstico, si el paciente va evolucionando bien, tiene mínimo reflejo, bueno, los médicos continúan con su intervención hasta que es dado de alta o pasa otro servicio. Y si el paciente empieza a no evolucionar bien, a perder todos sus reflejos, ahí, bueno, intervenimos nosotros con neurólogos, con el equipo que está capacitado para hacer todos los estudios para ver si el cerebro tiene una mínima actividad o no tiene actividad. Si el cerebro no tiene actividad, se decreta el fallecimiento de la persona y es ahí donde puede recién estar la consulta, digamos, que se realizaba antes si podía donar o qué pensaba el paciente con respecto a la donación. Que esto no se hace de unas horas, sino que es un proceso que dura mínimamente entre 48 a 72 horas. Y ahora, ¿cuál es el proceso que tiene que hacer la persona que no quiere donar los órganos? ¿A dónde tiene que ir o cómo puede expresarlo? Son los mismos canales legales para decir sí, soy donante, ¿no? Son los mismos canales que tenemos también para la negativa. Los canales legales son los que presta esta ley también, porque esta ley es muy clara, ¿no? Es médico legal y trata absolutamente todos los aspectos. La ley es muy clara y, bueno, los docentes son registro civil, nuestra jurisdicción, el hospital Rawson, pueden mandar una carta por correo, la página web del INPUCAI también, el 0800 de INPUCAI, varios medios legales. No así el EMICAR, por ejemplo. El EMICAR no es un ente legal del sector de información, que por ahí la gente piensa que el carné, si dice sí o no, es lo que da legalidad. No, para nada. Nosotros no está habilitado. No se guía por eso. No, no, para nada. No es un ente legal. Hemos estado trabajando muy bien con el EMICAR. Ellos, es en realidad una cuestión de sistema, ¿no? El que inventó este sistema, justamente lo colocó, obviamente, con la mejor intención, a la pregunta si sos donante o no. Pero no es un lugar legal para recolectarle ese dato. Así que el tema es que el sistema no los deja seguir con el proceso para la acreditación del canal de conducir, sino llena esa parte. Entonces, estuvimos trabajando con ellos y nos dimos cuenta que con un guión pueden seguir con el proceso. Tampoco pueden poner sí porque no es un ente que regula esto, que aceptación de voluntades tanto negativas como positivas. Así que eso, por ahí aclararlo, está bueno en este espacio, que tiene mucho que le vente a ustedes para que la gente no tenga miedo, ¿no? Que no va a sacar un carnet de conducir ni tenga... El ponerse o no, no va a influir en que sea donante. No, para nada. No, para nada. No influye. Claro, es que muchas veces dicen, bueno, si en el carnet de conducir dice que soy donante de órganos, tengo un accidente de tránsito. Exactamente. Ven eso, bueno, y encadenado a lo que nos contaba el doctor Sarmiento. Ven eso, no van a hacer nada para ayudarme porque soy donante de órganos. Eso es uno de los mitos más fuertes, ¿no? Lo derribamos acá, no es un ente legal, el encarparo de recepción de voluntades. Ese mito se derriba comentando que la vida la comanda el cerebro, ¿no? El corazón. Quien comanda nuestra vida es el cerebro. Entonces, ¿una persona puede vivir sin corazón? Sí, hay muchos pacientes que están listas de espera, que están conectados a una bomba, que no les funciona el corazón, y la persona está con vida. Cuando se realiza una donación y consigue un corazón nuevo, se lo implantan y la gente sale a la vida. Pero, ¿qué pasa? Cuando el corazón se detiene, la muerte que todos conocemos, esos órganos no se irrigan y entonces ya no existe la posibilidad de que pueda donar los órganos. Claro. Entonces, si entra al hospital y no evoluciona una muerte encefálica, el corazón, no sé si estoy diciendo claro, porque por ahí... El corazón latiendo, pero en el cerebro no. Claro, el corazón tiene que estar latiendo, mantenido con respirador artificial, con medicación artificial, y a posterior se hace un diagnóstico del que el cerebro no tiene actividad. Que no es lo mismo que por ahí se confunden en estado vegetativo o estado comatoso. Ahí el paciente está con vida, mantiene los mínimos reflejos de respiración, de latido cardíaco, pero el paciente está con vida. En este caso está asistido por máquinas, que se hace el diagnóstico de muerte, y es ahí ese paciente que puede llegar a donar los órganos. O sea, muerte encefálica, la palabra lo dice, ¿no? Es muerto. Por ahí vemos esto, ¿no? Que dicen que está muerto, pero tiene algún reflejo. Tiene muerte encefálica, pero todavía esperamos la evolución favorable. O sea, la palabra muerte lo dice, por eso justamente el diagnóstico lleva esa palabra, ¿no? Muerte encefálica es la muerte legal, es el fallecimiento legal de una persona y se hace un certificado de defunción. Claro, y para llegar a ese diagnóstico se pasan por varios estudios. Todos, todos los estudios que incluso en el mundo el índice de calidad se toma por el diagnóstico de muerte encefálica, porque ¿qué quiere decir? Los hospitales que mayormente los pacientes llegan a muerte encefálica, quiere decir que antes se les ha hecho todos los estudios, todos los tratamientos y todos los métodos para salvarle la vida. Porque si antes no le hicieron algunos estudios, no los reanimaron o se les, digamos, evolucionó a la parada cardíaca, ya ese paciente no puede tener la posibilidad de donar. Entonces los hospitales que tienen mayor número de donantes son los hospitales que mejor trabajan en todo el mundo. cuidan más a sus pacientes, porque ¿cómo será el cuidado que le brindan? Que luego de fallecido sus órganos pueden... Entonces ahí derribamos el mito. Es importante eso, el paciente más cuidado es el que más puede donar órganos, contrariamente a lo que se pensaba, a lo que se puede pensar. La muerte se produce naturalmente. Porque se ingresa a urgencia y uno, como piensa la gente, ve, ah, no, es donante, listo, no hagamos nada. No, no puede donar. No puede donar porque no pasó la terapia, no hizo la muerte encefálica y los órganos no están perfundidos y no puede ser ningún tipo de donante de órganos. Esperamos ser claros en el mensaje. Sí, creo que ha sido bastante claro. Es un tratamiento muy complejo y siempre tratamos de ser lo más claros posible para que nos entienda la comunidad. Claro, no tienen dudas. Eso, bueno, derribado ese mito y ese otro mito que por ahí surge, secuestran niños y les sacan los órganos para venderlos, eso también. Eso también es un mito que viene igual que el mito de la traffic blank. Exacto. Es muy interesante porque siempre es una traffic blank. Sí, sí, sí. O de la persona que se despierta después de un día y tiene una cicatriz en la espalda. En la bañera, eso son todo ciencia ficción. Que eso, cómo se derribe ese mito con todo lo que venimos hablando. Claro. El profesional que hace un tramplante es un cirujano que estudió medicina 6 años, hizo cirugía general 4, después hizo generalmente cirugía cardiovascular, que son 4 años más, y después hizo la parte de ablación y tramplante, o sea, que tiene una formación de más de 20 años, incluso así cuando se habilita un equipo están en seguimiento, porque no es una técnica sencilla, no es como poner un vaso de acá, ponerlo en la otra mesa. Tiene que ser muy cuidadoso, tiene que tener todos los elementos, toda la parte de esterilidad que hay en el quirófano, los líquidos de irrigación. Si uno, por ejemplo, saca un órgano de un cuerpo y no tiene el líquido para mantenerlo, esas horas que va a necesitar para poder ser tramplantado, ese órgano no va a servir. Si no está estudiada la compatibilidad, ese órgano va a ser rechazado. O sea, posterior no va a recibir la medicación que les regulamos nosotros a través del INCUCAE, que son los inmunos... Claro, eso habría que aclarar el tema de que el paciente luego del trasplante, sigue siendo un paciente crónico y de por vida tiene que tomar medicación inmunosupresora, que es de alto costo y está extremadamente regulada. Entonces, si hubiera sido de forma clandestina, no tiene forma de tener acceso a esa medicación. Y gracias a Dios, INCUCAE nunca ha tenido una denuncia en tráfico o algo en toda la historia. O sea, es un instituto que dentro del Ministerio, en una reunión que tuvimos con una autoridad máxima, dijo que INCUCAE es como un instituto, digamos, de... Excelencia, también una transparencia que habla de los años de trabajo. ¿Ustedes tienen un registro de cuántos órganos sanjuaninos se encuentran en alguna persona en algún punto del país? O únicamente los órganos sanjuaninos son para los sanjuaninos, ¿no? No. No, no. Es para que es compatible. Claro. Sí, tenés tres criterios de distribución. Sí, INCUCAE lo que tiene acá en Argentina, que manejamos toda esta información con un sistema que se denomina SINTRA, el Sistema Informático de Tramplante de Argentina. Este sistema regula toda la actividad de donación, procuración, y no se puede salir los centros de tramplante, los médicos y nosotros, organismos de control, no podemos manejar nada fuera de este sistema. Entonces, cuando hay un donante, se ingresa todo el grupo sanguíneo, que es el principal, claro, de rechazo del cuerpo. Después está la parte inmunológica, de histocompatibilidad que se denomina. Después están las medidas antropométricas, porque no es lo mismo un corazón chiquito, un corazón grande. Y se carga todo en ese sistema. El mismo sistema analiza los más parecidos a los menos parecidos y genera una lista que maneje el sistema y que nadie la puede manipular. El sistema es automático. La lista es dinámica, es de acuerdo. Es de acuerdo. Entonces, un paciente de esta lista puede participar en 20 posibilidades de recibir un órgano y hay otros pacientes que están más años y no han participado una vez. O sea, no tiene que ver con que estén primeros en la lista. Si el sistema prioriza, lo que primero prioriza es esto que te comenté, antropometría, compatibilidad, grupos sanguíneos, y después prioriza, tiene en cuenta lo que son los años y lo que es en riñón, tiene en cuenta la región. Primero San Juan, después Cuyo y después Nación. O sea, que allí no hay distinción de clase social, procedencia, nada. Es un sistema informático que no se puede manipular de ninguna manera. De acuerdo a lo que ingresa, automáticamente la lista se reordena, no hay un régimen preestablecido. Sí tiene criterios médicos. Y los análisis se hacen todos en laboratorios regulados por el INMUGAE, por el Ministerio. Toda esa información es cargada directamente por el laboratorio y se entrecruzan datos. Nosotros no cargamos la compatibilidad, nosotros cargamos los datos del paciente y ahí el sistema mismo genera lo que es la lista de espera. Y ahí puede tocar un paciente de Buenos Aires, de Mendoza, de Córdoba. Y es según la emergencia también. Muy compleja y muy sólida. Y está aparente sobre todo. Y también mencionar que este sistema ha tenido premios internacionales, que quiere ser por la OMS, ha sido declarado incluso un QCAE como referente de todo esto y otros países más desarrollados quieren comprar este sistema para también utilizarlo. ¿Es desarrollado en Argentina el sistema? ¿Ese sistema es desarrollado en Argentina? Sí, sí, sí. Sí, sí. Qué importante. Interesante. Y tiene el seguimiento completo del paciente, desde su primer diagnóstico hasta el... Sí, y si uno, por ejemplo, ingresa, tiene todos los datos cargados. Todos los datos cargados. Lo he probado en el ejercicio periodístico, de toda la cantidad de San Juan, está discriminado sobre qué... Sí, la página en Google, lo que ha pasado ahora que han modificado cómo está dispuesta ante la página, por ahí cuesta un poquito más buscar, pero sí, lo lindo que tiene la página en QCAE es eso, que uno pone en QCAE en Google y le sale todo. ¿Qué es en QCAE, cómo se maneja el Sintra? La legislación. El CRECI, que es estadístico, los pacientes que están en lista de espera. La capacitación también, documentos de capacitación para los docentes, para los alumnos, para los profesionales, para la comunidad, que son los documentos que nosotros usamos para las capacitaciones. Son todos aceptados por el Ministerio de Educación, avalados por ellos, declarados de interés cultural. O sea, manejamos esa información que está expuesta también a la comunidad. Otro de los temas que por allí, los medios, armo la bolsa directamente, a veces no respetamos, es el tema de la confidencialidad, de los datos del que dona y del que recibe. También es otro tema que creo que en la ley... Sí, en la ley se venía trabajando con el INCUCAE desde hace años, que sugiere, porque todas son sugerencias, si bien se han hecho estudios, no es que el INCUCAE dice, sino que se viene estudiando en otros países, hay reuniones internacionales con la OMS, y se sugería que se respetara el duelo de la familia que había fallecido y también de la persona que había recibido el órgano, que se respetara en sus tiempos. Es por ello que se le pide a la comunidad, a la ONG y a todos los medios de comunicación que no se entrecrucen estos datos para que no surge este vínculo, porque a posteriores puede llegar a pasar que piense que todavía sigue vivo la persona que ha donado ahí dentro de ese cuerpo y hay un seguimiento, o puede pasar, no sé, que se genere como una deuda con respecto a la OMS. Sí, situaciones tan particulares, tan individuales en un proceso de duelo, en un proceso de duelo que debe ser totalmente saludable. Entonces se cuida mucho a la familia del donante. Inclusive nosotros a veces nos revelamos la cantidad de donantes, tenemos un proceso de donación, nos decimos inmediatamente, porque hay una familia que ha perdido un ser querido y está en proceso de duelo. Generalmente acompañamos a estas familias y cuando ellos están decididos, damos la información, o sea, acá se cuida muchísimo a la familia. Y también se espera, digamos, la evolución del trasplante para comunicar, digamos, que se ha realizado. Y no, porque eso ya es dato de los equipos de trasplante. Realmente todos son exitosos, la mayoría, gracias a Dios, un gran porcentaje. Así que en realidad se hace honor a la donación, ¿no? Que es nuestra parte, la parte que nosotros manejamos. Bien. Bueno, ya para ir cerrando la nota, me gustaría, bueno, que dieran un mensaje, bueno, a la comunidad que ha estado observando esta nota, que ha estado evacuando algunas dudas. Para ir generando esto, ¿no? El granito de arena de conciencia todos los días, que sea un tema que cuando lo hablemos en la casa, no sea tabú, no haya mitos, que se pueda hablar abiertamente. Por esto de que después, bueno, nadie tiene comprada la vida, ¿no? Después si llega el momento, bueno, todos sepamos lo que se habló, lo que se quiso hacer, ¿no? Y también para que se vaya concientizando cada vez más, ¿no? De lo importante que es, y lo importante que es mirar también esto que decían al comienzo de la nota, ¿no? De que podemos estar de un lado o del otro. O del otro. Y generalmente, la mayoría de las veces podemos estar del lado de necesitar el órgano, que no es una situación fácil, ¿no? Sí, así es. Es una decisión totalmente individual, ¿no? Pensada en otra persona. Es un acto totalmente altruista el pensar en otra persona, ni siquiera lo conocemos, ¿no? Y sí pensamos en ayudar. Es justamente cultivar toda la solidaridad. Y para esto también se requiere información, ¿no? De todo lo que es un proceso, como en este caso de donación. Así que siempre estamos invitando a la comunidad que nos visite, que visite nuestro instituto. Por ejemplo, están las personas que hacen esto en la provincia para que nos conozcan. Y sepan que estamos hace muchos años en la misma tarea. Se han incorporado personas nuevas ahora que están en capacitación. Pero estamos... Es un trabajo transparente. Que nos conozcan, que sepan que esto se hace para otra persona, ¿no? Con fines de vida. Una ligera apreciación. Estamos haciendo un seguimiento, obviamente, exhaustivo de lo que es redes sociales y todo eso. Y la repercusión de la ley, más allá de lo que se especula, digamos, es muy buena. Es muy buena. No hemos tenido, digamos, es mínimo el porcentaje de gente que no... Que ha ofrecido alguna objeción, digamos. Sobre todo por la falta de información. Porque pensaban que todos somos donantes y que no tenemos la posibilidad de decir no. Sí, sí, sí. De modo. Bien. Exactamente. Y bueno, que la gente no... Más de lo que han comentado ellos, ¿no es cierto? Que no tengan miedo con esto, porque a cualquiera les puede pasar. Esta ley es beneficiosa para la sociedad. No es que nadie está buscando nada raro. La persona que tiene duda o un tipo de miedo o crea más en un mito, bueno, que se acerque. Nosotros les comentamos bien cómo es el proceso y para que tome una decisión a favor o también en contra. Bueno, se va a respetar de todas maneras. Bien. Bueno. De acuerdo a que este martes 10 a las 10 de la mañana en el Salón de Usos Múltiples del Hospital Rawson vamos a hacer una charla abierta para explicar esta reforma de donación y trasplante. Ah, buenísimo. Allí puede participar la comunidad, quien quiera, ¿no? ¿En qué parte del hospital? En Zoom, que es el Salón de Usos Múltiples, el primer piso del Hospital Rawson, a las 10 de la mañana. Sí, dijimos, bueno, vamos a abrir las puertas para que la gente también tenga acceso a esto. Y en las redes sociales estamos publicando la ley constantemente, así que para que todo el mundo tenga acceso a la información. Bien, bueno, muchísimas gracias a los tres por la visita aquí a Canal 35. Bueno, muchas gracias a ustedes. Muy bien. Bueno, nosotros, chicos, vamos a hacer una pausa y enseguida continuamos con más información.